Ministra de Ciencia vintió en su hoja de vida, aseguró Jennifer Peraza. Tendría que ser omnipresente. La representante en la Cámara expuso en un debate de control político las aparentes inconsistencias en la trayectoria profesional de la funcionaria. La ministra Yesenia Olaya Requene es otra de las funcionarias del gobierno nacional que tendrá que explicar la información consignada en su hoja de vida, luego de que la representante Jennifer Peraza la acusara de incluir información falsa en su experiencia profesional y académica. La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, según el estudio y el equipo legislativo de la representante del Partido Dignidad, no solo exageró sus credenciales académicas y su experiencia docente en varias universidades reconocidas, sino que también mintió sobre su supuesto rol como profesora en la prestigiosa Universidad de Harvard. La investigación sostiene que Olaya habría afirmado falsamente haber dictado clases en Harvard, una institución catalogada por los Rankers, U.S. y de Shanghai como la mejor universidad del mundo, para los años 2023 y 2024. Las declaraciones de Olaya, en dos versiones de su currículum presentadas para su posesión como viceministra y posterior ministra, señalaban una supuesta contribución docente de casi un año en el APLO Latin American Research Institute, afiliado a la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de Harvard. Pedraza solicitó los soportes de su trabajo en la función pública y en respuesta se le entregó un certificado firmado por el director del APLO Latin American Research Institute, Alejandro de la Fuente. En el documento se acredita que el seminario tuvo un total de 48 horas de docencia en modalidad virtual entre el 14 de septiembre de 2021 y el 12 de septiembre de 2022. La representante también consultó a Stephen Cahill, director de la Oficina de Asuntos Postdoctorales de Harvard, quien en respuesta a la solicitud aclaró que no se consideran parte del cuerpo docente, las tres formas de vinculación que tuvo Olaya con la institución. La respuesta del director Cahill puso en evidencia otra irregularidad debido a que señaló que Olaya estuvo vinculada como asociada desde el 1 de febrero hasta el 31 de enero de 2024, mientras fue posesionada ministra el 1 de mayo de 2023. Aunque no haya antecedentes judiciales semejantes a este caso, a la ministra le es jurídicamente prohibido desarrollar funciones como funcionarias de cualquier entidad pública o privada, a la vez que ejerce como jefa de su cartera, señaló el equipo en la representante. Además de las presuntas exageraciones relacionadas con su carrera en Harvard, la investigación también apunta a una sobredimensión de más de cuatro años en la experiencia docente de Olaya en otras instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la Universidad de Magdalena y la Pontificia Universidad Javeriana, entre otras. Para que esa información fuera cierta, la ministra tendría que ser omnipresente, señaló Pedraza al exponer la situación en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes. Tendría que haber estado en México, Argentina, Magdalena, Bogotá y Boston al mismo tiempo, agregó. Por esa razón envió cartas a cada una de las cinco universidades para verificar la información de la hoja de vía de la ministra Olaya como docente, pero según la representante, solamente una de ellas la respuesta coincidió con la información reportada en la función pública. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de México señalaron que Olaya terminó su relación laboral el 31 de julio de 2019 y no el 13 de mayo de 2022, como dice el documento público de experiencia que ha escrito en la ministra para asumir el cargo. La Universidad de Magdalena afirmó que la funcionaria infartió una intensidad horaria de 12 horas y no de 7 meses. La Universidad Javeriana, por su parte, señaló que certifica que la información no corresponde porque Olaya no fue profesora durante el primer semestre de 2021, sino que estuvo bajo hora catedral en la Facultad de Ciencias Sociales entre el 24 de julio y el 28 de agosto de 2021, así como del 10 de agosto al 11 de noviembre. La investigación no dejó de señalar la preocupante maquillada a la hoja de vida, que Olaya que patina, considerándola absolutamente innecesaria y muy cuestionable en la academia. Asimismo, se subraya que pese a no ser un requisito legal para el cargo ministerial, este tipo de prácticas expone cuestionamientos éticos legales y desnudas actitudes intelectualmente revistas en el ámbito político colombiano.